Presten atención a estas imágenes del accidente que ocurrió hace pocos instantes. Se trata de un camión que cae al río Pulelfú. Es en ese lugar cuando se dio este puente de madera que está ubicado a 28 kilómetros de Puyegüe, camino hacia Puerto Elvira. Es en ese lugar donde se dieron los tablones del puente y el camión inmediatamente comenzó a inclinarse hacia un costado. Al ver que esto estaba sucediendo, inmediatamente el conductor salvó y le es. ¿Y saben por qué? Porque inmediatamente y en una reacción de segundos, afortunadamente, abrió la puerta, salió de la cabina y es ahí cuando ya cayó definitivamente, como ustedes están viendo en este registro, ese camión de gran tonelaje. De todas maneras, camión grúa. De todas maneras, ahora se están realizando los trabajos en estos instantes en Puyegüe, a 28 kilómetros de dicha ciudad de la región de Los Lagos, para poder retirar del río Pulelfú este camión grúa, para que no genere mayores inconvenientes en torno al cauce, ni tampoco que termine generando mayores inconvenientes a otras personas que puedan vivir en el entorno. Y la salvada, en buen chileno, del conductor llama la atención quien en pocos segundos alcanzó a salir y se encuentra en buenas condiciones de salud, Pati. Muy bien, Fabián Collado, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes.